¿Qué es la norma de la Iglesia? Y después de la educación ya vendrá, por supuesto, la sinceridad y después de la sinceridad. Es decir, que tenemos que saber que hay gente como que da muchísima importancia a cosas muy poco importantes y muy poca importancia a lo que lo es. Eso significa que nosotros tenemos que, dentro de cada uno, tener muy claro el orden de los valores que rigen nuestra vida. ¿Qué es un valor? Un valor es un principio que tú has admitido como bueno y que son esos valores las referencias por las cuales tú tomas decisiones y te comportas de un modo o de otro. Por ejemplo, cuando no está viviéndose un valor que a mí le doy mucha importancia, cuando veo que alguien me miente, pues me enfado porque ese valor ha fallado. O cuando veo que alguien no es agradecido porque le he querido mucho y no me corresponde, pues me entristezco porque mi valor es el amor. Pero hay gente que tiene esos valores puestos en cosas, no digo tontas, pero mínimas. Lo importante es que esté la casa muy recogida. Lo importante es que comamos a la hora en punto. Lo importante es que la ropa vaya siempre limpia. Lo importante es que cuando yo llegue todo el mundo me escuche. Mira, eso no es lo más importante. Importantes son otras cosas. Por eso creo que ahí, cuando el señor advierte, hacéis estas cosas y está bien, pero es que hay otras que son más importantes. Tú piensa las últimas discusiones domésticas. Piensa las últimas cosas por las que te has enfadado. Bueno, dice, no, es que son cosas, sí, empiezan por cosas poco importantes, que luego ya por querer justificarte, dice, no, es que siempre es así, es que es un botón de muestra, es que en el fondo, claro, interpretamos hechos según lo que llevamos dentro y de una cosa que es mínima y que a lo mejor convendría callarse, porque la hemos dicho, hemos creado un ambiente tenso, hemos creado un choque, innecesariamente. Yo creo que el señor dice, mira, a veces hay que saber callar, a veces hay que saber hablar y ser valiente. A veces hay que, bueno, pues estar ahí en silencio o a veces hay que quitarse de en medio, pero saber realmente que los valores tienen un orden. Saber que en tu vida, ¿cuáles son los valores que te gobiernan? Para empezar, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es lo más importante? Y piénsalo, porque a veces como vivimos tan deprisa, no nos paramos a plantearnos estas cosas. No, para mí lo importante es que al final de mes haya dinero en el banco. Bueno, pues sí, es muy importante, pero si a lo mejor por eso no estás tratando a tu familia o nos estás despreciando o haciendo daño, tiene menos valor. Es decir, pregúntate cuáles son tus valores, los más importantes para ti, y pregúntate si a veces no estarás ahí un poco como perdiéndote en cosas muy secundarias, en cosas que no te van a dar la vida, ni por supuesto la vida eterna, y que puedas a lo mejor perder uno por otro. Hay un orden de valores y tú tienes que decidir en la presencia de Dios cuál quieres que sea ese orden en tu vida. ¡Gracias!